Fue en una gala de drag queen Tú cantabas y no te querías ir Tu música es buena pero se hace eterna Quizá podrías mejorarlo hasta la escena Quizá mi Loreley lo admito Dije cojone y mi voz Compartía misión Te odio Lorin, I hate you, Lorin Tu canción se parece al fin Te odio Lorin, I hate you, Lorin Si me haces esperar yo tengo tu fin Te odio Lorin, I hate you, Lorin Quiero que estrenar yo sin tu bailarín Te odio Lorin, I hate you, Lorin Odiste el demonio igual al latín Cuarenta minutos me hiciste esperar Te odio Lorin, I hate you, Lorin Si me haces esperar yo sin tu bailarín Te odio Lorin, I hate you, Lorin Con esta canción firmamos tú Te odio Lorin Te odio Lorin Te odio Lorin Te odio Lorin